Con biogas, esta máquina crea gas natural en casa para cocinar y fertilizante con la basura. Esta es la información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Generamos una gran cantidad de basura orgánica a lo largo del día que va directamente al contenedor de la basura donde se pierde por completo. ¿Sabías que puedes reciclar en tu casa tu basura orgánica y convertirla en biogas para cocinar y fertilizante líquido para las plantas o el huerto? Eso es justamente lo que hace Home Biogas, una máquina que convierte la basura orgánica en biogas y fertilizante. Con un kilo de basura se puede obtener biogas para cocinar aproximadamente durante una hora. La tecnología que hay detrás de Home Biogas es completamente natural. De hecho, no tiene ningún secreto. Las bacterias que hay en la propia basura orgánica la fermentan, generando el biogas y el fertilizante líquido, que sale de la máquina por dos conductos diferentes. El fertilizante se almacena en bidones que puedes usar cuando lo desees o venderlo, y el biogas se lleva por un tubo hasta una cocina de gas incluida en el propio dispositivo con biogas para cocinar cuando lo necesites. El gas se puede almacenar el tiempo que se desee. Como hemos comentado, con un kilo de basura orgánica puedes cocinar con biogas hasta una hora. Si lo usas para cocinar, habrás amortizado Home Biogas en dos años y medio. Si también utilizas el fertilizante o lo vendes, lo amortizas en seis meses. Pero lo más importante, reciclas, cuidas el medio ambiente y no consumes recursos que tienen que producirse industrialmente, como el gas natural o el fertilizante. Además, no necesita electricidad.